Protesta y esto va a coger candela hoy viernes. Miren en pantalla cómo están en el Ministerio de Interior y Policía rumbo al Palacio Nacional. Ya están llegando, mírenlo aquí directamente en el Palacio Nacional. Escuche bien, presidente, esta medida dictatorial, trujillista, eh. Quiero decirle que este pueblo se cansó de las estupideces, las sandeces, la mala gestión contra la delincuencia de Chubacque, que pierde, se arrodilla ante los delincuentes por su incapacidad de manejo y prefiere cerrar a los negocios, a los hombres que trabajan y no darle la cara y el frente a los delincuentes y agarrar y empezar a matar tecato, coño, drogadita, atracador y tuoso tigre. Eso prefiere Chubacque porque no tiene capacidad y el jefe de la policía que hay que destructuirlo hoy. Esa resolución hay que quitarla hoy mismo. Demasiada familia. ¿Cómo esos barrios van a pagar su doble sueldo a todos esos empleados y esa gente va a quedar en la calle? Porque todos los tienen los popis, la oligarquía, está abierto Naco, Bellavista, todos haciéndose ricos desde hace cuatro días más ricos de lo que son. Porque nadie en su juicio sano, teniendo a Gillo Zarante en la Venezuela, que se acaba a las 12 y tiene que empezar la nueva noche, va a coger para allá. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a coger para Piantini, para Naco, para Bellavista, que cierran a las 3 de la mañana y te vas a sentar ahí y nadie va a ir para allá. Es ilógico, no sean estúpidos. Y lo que están diciendo que la protesta, mira cuántos alcohólicos, ¿por qué no protestan? Porque el que si yo qué, porque si yo qué, por la economía. Es estúpido porque hay un sector que lo está maltratando. Si fuera todo el mundo, hasta las 12, Piantini, los popis, el diablo y su maíz, la gente al final le cuenta que va a salir y dice, bueno, como todos iguales, déjame ver dónde voy. Y la cosa se anivela, aunque todo el mundo va a estar quebrado, porque eso es quebrado un país. Pero la gente dice, voy aquí o voy allí y escoge. Pero así no, presidente. Entonces, aquel lado del país, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Norte, son delincuentes. Son basura. Eso es lo que usted tiene que ver, presidente. Que usted gobierna para sus ricos y sabe que los ricos no le iban a aceptar esa vagabundería después de pandemia. Y quiero decirle algo al pueblo. Están ensayando con esto de Santo Domingo Norte. Si esto se queda así, no prendemos este país candela por las cuatro esquinas. Escuchen bien. Luego es para donde los popis que van. Y quiero decirle algo a los popis. Todos esos tígeres que también van de aquel lado y que están en Piantines, van a venir para todas las fiestas. Van a venir para su restaurante aquí en Piantines. Van a venir para su negocio. Y se lo van a azotar. Y como ustedes dicen, que los de Santo Domingo son unos chopos. Es la clase media. Son los calincuentes. Pues ahí nos vamos a juntar todos aquí en Piantines. Todos nos vamos a juntar en Naco. Y aquí es que le vamos a decirle a los popis que en este país todo el mundo es igual. Presidente, estamos hartos de sus medidas y sus ineptitudes gobernando con estos funcionarios que no saben hacer nada. Chu Vázquez renuncia. Y ahora viene la protesta contra la delincuencia dirigida para que todo el pueblo se ponga a la disposición. Para que este país coja un rumbo. Este país se va a poner a disposición. Para que esos funcionarios sean destituidos. Chu Vázquez es el primero que te vas. Jefe de la policía, te vas. El pueblo es el que manda. Y estamos a ley de días por unas elecciones, presidente. Nadie se realiza así. Maltratando a los pobres su gobierno de popis. Y su oligarquía. Ya ustedes saben. Hansen la Antigua está sonando a los famosos. ¡Suscríbete!